Hola Omar, buen día. Ya recuperándome, ya estamos al 100% y ya volvimos a retomar todas las actividades que dejamos pendientes a finales del año pasado, pero ya andamos dando alato otra vez por acá. Mira, no nos fue tan bien que digamos, tuvimos algunas complicaciones, pero gracias a Dios nada de gravedad, pero ya salimos avante de esta enfermedad, aun cuando tuvimos dos bajas en la familia, pero hoy estamos ya dedicados de lleno nuevamente a la polémica. Ya está casi por primarse la coalición Morena-PT, eso ya es un hecho tanto en diputados locales como ayuntamientos, vamos a ir con el PT alrededor de más de 40 municipios y vamos a esperar los requisitos para podernos ir a inscribir. Oye, ya signa Morena aquí en Zacatlan, ¿verdad? Hasta ahorita esa es la idea, de que sigla Morena. ¿Hombre-Mujer? ¿No sabes todavía? No, fíjate que hoy la ventaja de la coalición es de que se va a ir revisando caso por caso. Ok. Y eso nos ayuda mucho. Ya me puedes decir más o menos quién visualiza, Erick Otoñeto, este grupo, estamos contigo, que veo que tienes estructura en toda la entidad, pero bueno, te obligas a Zacatlán, la región te ha jalado de manera circunstancial también personal. ¿Cómo va aquí? Mira, lo que te puedo adelantar es un expresidente municipal. Es Hernández Quintero. Que quiere mucho la gente y que nosotros ya le echamos el ojo y vamos en busca de ese perfil. Y que yo estoy seguro que en dado caso haya una encuesta, va a ganar. Pero todo a su debido tiempo, mi querido Omar, el viernes de que ocho días ya podré decirte quién va a ser. Porque como te comentaba, es el registro interno y pues ahí ya es donde se van a dar a conocer todos los nombres de los que se estén registrando. Ok, pero bueno, para tu gallo es este expresidente municipal, que me queda claro, es Raúl Hernández Quintero, pero lo estoy diciendo yo. Erick, en días pasados yo comentaba que Hernández Quintero no lo ha hecho público, ¿lo hará público ya próximamente? Mira, si tiene esa aspiración, la dará a conocer el viernes de que ocho días que se tenga que registrar. O mejor dicho, en los tiempos de la convocatoria que te mostré, ¿no? Ok, perfecto. La diputación local, ¿ahí cómo va? Y aquí, a diferencia de la municipal, si te puedo decir que en el caso de la diputación local, vamos a apoyar a Javier Tirado. Ok, perfecto. Ahí ya está más que cantada. Y el municipio de Chignahuapan, también es un municipio muy importante para el distrito, tanto federal como local. ¿Ahí a quiénes ves? ¿Quiénes tienes ahí como gallos en este municipio? Mira, voy a reservar un poquito más los nombres, ¿no? Ok. En el caso de los ayuntamientos, para no distorsionar ahí lo que se está haciendo. Los procesos. Los procesos. Y para que no se vea que tenga un perfil o una inclinación hacia alguien. Pero en Zacatlán si la tienes. En Zacatlán, en Chignahuapan, en Iguauzinango, en todos los municipios. Ok, pero ya, amigo, pronto. Pronto, la siguiente semana. Es más, mira, vamos a hacer un compromiso contigo y con todo el auditorio. El domingo de ocho días tengo que bajar a unas reuniones en Camocotla, en Coatepe, en Amiciclán, en la región Baja. Y en el almuerzo te lo puedo. Va, ya quedamos. Y las diputaciones federales, pues ahí, como visualiza, hay dos personajes. Una mujer y un hombre. Mira, ya ahí sí te puedo decir, amigo, lo que se ha decidido en el equipo es apoyar al candidato o candidata que el Comité Nacional asigne o designe. No tenemos ningún problema, ahí sí no tenemos nosotros alguna preferencia y vamos a ir a apoyar nuevamente a la gente que acompaña a Andrés Manuel López Obrador. Ok. Erick Otoñeto, hace dos meses un personaje me decía que tu relación con el gobernador estaba un tanto fracturada, un poco, pues, distante. ¿Qué nos puedes comentar en relación a eso? No, amigo, esos son los chismes de pasillo. Y siempre van a surgir en el medio en donde me encuentro, ¿no? Muchos quisieran verme peleado con el gobernador o el gobernador que estuviera peleado conmigo, pero nunca se les va a hacer. Claro. Son 23 años de amistad, de trabajo, de lealtad, que eso nunca lo van a poder superar. Y además de todo este conjunto de cosas, el trabajo. No, siempre hemos dicho que la grilla se mata trabajando y ahí sí, permíteme presumir tantito de mi trabajo. No hay quien me gane en el Estado. Conocemos perfectamente los 217 municipios, los liderazgos, todo lo que se relaciona al Estado y eso nos permite tener una fortaleza, tanto en Morena, como la relación de amistad que hay con el gobernador. Ok. Pues ya nada más para finalizar, Eric, pues deseamos éxito. También leí con Ricardo Morales, que vas a ser el encargado de todos los temas electorales de esta próxima elección. ¿Es cierto eso? Mira, en el grupo del hashtag Estamos Contigo, hemos decidido acompañar en todo momento a Andrés Manuel López Obrador y sobre todo al gobernador Miguel Barbosa. Nosotros ayudamos, contuvamos en las dos elecciones y lo vamos a seguir haciendo en este 2021 desde nuestras trincheras, y sí nos toca a nosotros organizar a todos los candidatos, a los amigos que nosotros vamos a apoyar desde Estamos Contigo, y también los temas electorales. Ok, perfecto. Algo que quieras agregar, Eric. Que nos vemos el domingo de fecha 10. Ya quedamos, ¿eh? Ya quedamos en el almuerzo. Y ya toca el almuerzo. Y nos vas a decir ya quiénes son. Ya les voy a decir quiénes son. Para el almuerzo de Chignahuapan como Zacatlán.